Bueno, lo que comenzó como un proyecto escolar ahora se ha convertido en la vida de un diseñador tijuanense que por medio de sus creaciones proyecta la cultura y la pequería mexicana y ahí nos acompaña aquí Arturo Vázquez Ojeda, quien está detrás de lo que se conoce como el Mexican Fashion. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Arturo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Estaba viendo aquí los diseños de tus camisas, la verdad, muy padres, interesantes, algo que refleja un poco la cultura de Tijuana, la cultura de México. Comenzaste eso como un proyecto escolar y ahora es tu business. Así es, ahorita estoy ya dedicado al cien por ciento en esto y pues es lo que me da de comer y lo que me da ganas de trabajar cada día, ¿no? ¿Por qué sientes que te ha pegado tanto tus diseños, no? Que me imagino que algunos los haces a mano, tú los digitalizas y llevas tus procesos, ¿no? Sí, pues yo creo que ahorita hay una, ¿qué se podría decir?, como un enfoque muy grande en cuanto a lo gráfico por la cultura latinoamericana. Sí. Mucho ahorita, pues por la fecha en la que nos estamos acercando al Día de los Muertos, ha habido todo este año y años pasados, un este, como un gusto muy fuerte por las personas ya sea en el lado de Tijuana y de este lado de San Diego, por las Catrinas, por lo que son las Calaveritas de Muertos y todo esto, entonces, es base en lo que nos estamos enfocando últimamente en nuestras más recientes colecciones. Y el origen de las ideas, aparte de la conocida cultura de los muertos que tenemos en Hispanoamérica, ¿de dónde te surgen, no? De ir aquí de poner una calavera dentro de una bicicleta, o acá me platicabas de este lado, que es una calavera. Ajá, es una calavera. Que puede ser originario de Puebla y, bueno, y platicame lo que hiciste aquí, por ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí, si lo podemos ver en un chico, es un cuadrito que escaneamos desde un tile de una calavera cualquiera, en base a eso se volvió a retrasar todo y se fue haciendo como un copy-paste más que nada para hacer ya un patrón, un grid, ¿no? Y, pues, todo esto está enfocado, a mí me gusta mucho el arte, la ilustración, la iconografía, todo lo dedicado con esto desde que estoy chico, entonces, pues, ha sido como un viaje para mí el sumergirme entre la cultura mexicana, entre los, no sé, los principales íconos, entre cosas que nosotros vemos a cada día y otras cosas que también las personas dejan de ver, creo que es la misión de cada uno, darles un balance, una buena composición de colores y, pues, portarlos en piezas para que las personas, pues, puedan con orgullo expresar su mexicanidad, vaya. Claro, ¿no? Y, además, siguiendo los pasos de empresas muy exitosas, ¿no? Como Naco, por ejemplo, que también tenía sus cositas, ¿no? Que la hacía diferente a todas y, bueno, pues, podemos ver que está pegando bastante todo esto. ¿Cuál es tu camisa más popular? Pues, mira, ahorita últimamente, yo creo que sería más vaycas, menos smog. Antes, nos dedicamos un poco a hacer cosas chuscas, hacer algo más que fuera un chiste de segundos que tú le digas a una playera. Yo creo que ahorita estoy enfocado más en hacer mensajes más fuertes que invitan a las personas, pues, como ese, más vaycas, activarse, energizarse. Claro, mensaje ecológico. Ajá. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Sé que estás ahí en el pasaje Rodríguez. Así es. Ahí tenemos la información en tu pantalla y la página de internet, mexicanfashion.com.mx. ¿Podemos pedir en línea y todo? Sí, claro que sí. Y estamos por abrir una nueva sucursal en la Avenida Revolución, entre calles quinta y sexta, más o menos. A partir de noviembre ya va a estar inaugurada esta nueva sucursal y, pues, todos ustedes invitados a que conozcan nuestra bella Tijuana y nuestra marca de ropa. Excelente. ¿Cuántos años tienes? Veintiocho. Veintiocho. Ya todo un empresario con su marca de ropa. Dos tiendas próximamente. No, pues, felicidades, la verdad. Muchas gracias. Es un gran ejemplo para muchos jóvenes que les gusta, pues, todo esto del diseño y todo esto que pueden hacer. Pues, todo esto que pueden hacer. Pues, todo esto que pueden hacer. Y ya todo un empresario con su marca de ropa. Y ya todo un empresario con su marca de ropa. Toda una empresa y una industria, ¿no? De todo esto.